El pronóstico del tiempo para el día de hoy, martes 13 de septiembre, nos indica que continuarán las lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. El ambiente será de caluroso a mayormente caluroso. El cielo estará mayormente nublado durante el día. Y el viento se ha del este y del sureste en Mérida y el interior del estado. Y del este y noreste en lo que es la zona de la costa. Las temperaturas 33 a 34 para Mérida y el interior del estado, 30 a 32 para la costa y de 22 de máximas y de 22 a 24 en el amanecer. El día de ayer las lluvias provocadas por un canal de baja presión presente en la zona provocó lluvias que oscilaron en acumulados que fueron desde los 40 a los 70 litros por metros cuadrados en diferentes zonas de la ciudad y del interior del estado. Y luego cayó una lluvia ligera prácticamente toda la noche. Esas condiciones podrían repetirse para el día de hoy.